Ponga mucha atención si usted va a ir al Festival Internacional del Globo aquí en Juliacán, se viene Café Tacuba, también Río Roma, pero está lejísimos ir hasta Aymala, esa es la verdad, y la gente que no tiene cómo ir, es gratis, el festival es gratis, pero ¿cómo te vas a Aymala, Diana? En el automóvil es muy sencillo, te iba a decir, la vez que fuimos a cubrir, cuando el ayuntamiento hizo su inspección de cómo iban los terrenos y todo eso, se me hizo muy sencillo de llegar, pero como bien lo comentas, no todo el mundo tiene su automóvil para poder transportarse, y ya el ayuntamiento tiene cubierto este tema, José. Ah, sí, va a haber transporte público, va a haber transporte público, y además totalmente gratis, José, totalmente gratis para toda la ciudadanía, para que nadie se quede fuera de este gran evento, porque recordemos, es el primer festival del Globo de Juliacán, y esto lo está informando la Secretaría de Desarrollo Económico, ya se tiene los permisos necesarios, ya se tiene toda la logística, y se tiene, por supuesto, ese transporte público para las personas que deseen participar los días 29 y 30 de abril en el festival, en el registro, que ya está disponible para todos, se registra la gente y pones su nombre, y uno de los datos es que te pregunta, ¿deseas transporte?, ¿deseas que te lleven hasta Narnia, al festival?, y ya tú pones la opción de que... Pues que sí. Sí, y ya te dice, muy bien, aquí están las paradas, y las dos paradas que se tienen hasta el momento es el Parque Culiacán, mejor conocido como Parque 87, y también la Catedral de Culiacán, ya tú eliges esas dos opciones, y te aparecen los horarios, los horarios para poder esperar estos autobuses, completamente gratis, son a las 5 de la mañana, es la salida, es una de las salidas, de 5 de la mañana a 1 de la tarde, van a estar allá transportando a las personas, y el siguiente horario es a las 3 de la tarde, es decir, tú llegas en esos horarios y ya te puedes ir con el personal del ayuntamiento al evento del Festival del Globo. Sábado y domingo, 6 de la mañana, así que hay que madrugar para el transporte. 5 de la mañana, José. ¿Qué? Es la parada, o sea... Ah, a las 5 de la mañana tienes que estar ahí. Tienes que estar ahí, en Catedral, o si no, en el Parque 87, uno de los que tú elijas, pero muy importante, hay que aclarar que el Ayuntamiento de Culiacán, en los próximos días, va a decir, ¿saben qué? Esta fue la parada que más solicitó la gente, esta es la que vamos a utilizar. Ah, se va a quedar una sola parada, entonces. Vamos, y sí. Se va a botar. Ajá, y dice el Ayuntamiento, pero si la gente llena las dos paradas, recogemos a la gente tanto en el Parque Culiacán como en la Catedral. Entonces, para que estén muy atentos, desde las 5 de la mañana van a comenzar estos viajes hacia Narnia, y también va a haber otro horario que es a las 3 de la tarde, para que estén muy atentos. Si usted prefiere ir a las 5 para alcanzar a ver los globos aerostáticos, o si prefiere ir a las 3 para ir a ver a Río Roma y a Café Tacuba. No, hombre, si te vas a las 3, ya te va a quedar hasta el final. Te tienes que quedar hasta las 10 de la noche, regresa el camino. No, pero no vas a agarrar buena localidad. Ah, yo me fuera en el de las 5 de la mañana, no me importaría. Sí, ya, si una vez haces fila. Yo me fuera.